Hola, buenas tardes. ¿Tiene tierra? Sí, buenas tardes. ¿En cuánto estás? Eh, certamente. Tiene un coche de titulio. Bueno, no hay uno, por favor. Esa color maravilla. Ah, déjate. ¿Y qué le pido? Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, le voy a dar esta flor con un gran... una gran atención. ¡Gracias!